Cuando se va lo más querido No muere si vive en tus recuerdos No falta si la añoras Y vive por siempre en tu corazón El viento lleva sus murmullos Ecos de un amor eterno En cada rincón de tu ser Revive en cada pensamiento Recuerdos infinitos Eterno en cada latido Jamás se irá de tu lado En tus sueños está guardado Aunque la distancia No miente Cierra los ojos y siente Ese calor que no miente Aunque el tiempo pase Esa llama nunca se apague Esa llama nunca se apague Recuerdos infinitos Eterno en cada latido Jamás se irá de tu lado En tus sueños está guardado 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 En tus sueños está guardado